Oye Manengue Pero en cambio te han dejado pico, pala y asadón Oye Manengue ponte a trabajar, olvida el cuento y ponte a trabajar Oye Manengue ponte a trabajar, olvida el cuento y ponte a trabajar Elecciones para que hay, se escucha de boca en boca Elecciones para que hay, se escucha de boca en boca El pueblo lo dice así, y el pueblo no se equivocan Oye Manengue ponte a trabajar, olvida el cuento y ponte a trabajar Oye Manengue ponte a trabajar, olvida el cuento y ponte a trabajar A trabajar, vamos que el trabajo noblece el alma Oye Manengue ponte a trabajar, olvida el cuento y ponte a trabajar Oye Manengue ponte a trabajar, olvida el cuento y ponte a trabajar Oye Manengue ponte a trabajar, olvida el cuento y ponte a trabajar Oye Manengue ponte a trabajar, olvida el cuento y ponte a trabajar Oye Manengue ponte a trabajar, olvida el cuento y ponte a trabajar Oye Manengue ponte a trabajar, olvida el cuento y ponte a trabajar Oye Manengue ponte a trabajar, olvida el cuento y ponte a trabajar